Y mi tampoco. Oye, ese debe de ser el cuarto que está ocupando ahora, ¿no? Vamos a ver. Pero es que, mamá, pues se puede enojar. Ay, recuerda, el vampiro viñó nuestro permiso. Y podemos ver lo que se nos dio en gana. Ándale, vamos. Quiero ver cómo es el cuarto del Magdalene. Vamos. ¿Qué es lo que tiene, señor viñón, que lo noto un tanto circunspecto? El matrimonio se aproxima, porque sé que Sebastián está haciendo los preparativos, así es que debemos darnos presa. ¿Darnos presa para qué? No pregunte más, solo observe lo que le voy a necesitar. A ver. ¿Qué es? Pues, no está nada mal, ¿eh? Yo pensé que iba a estar un poco más desordenado. Y ve, tiene hasta televisión. Nunca pensé que tuviera televisión, ¿eh? Pues él a lo mejor lo trajo, porque antes no había. ¡Ay, qué malo! ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Qué tienes? Siento como que este ambiente es muy pesado y como que la energía es muy, muy, muy rara. Y eso hace que me dé dolor de cabeza. ¿Sabes que yo que me lo noto? Algo no me gusta. Algo debe de tener guardado allí. Mira, Dubán. Mira esto. Es la fotografía de la abuela. ¿Por qué las tendrá aquí? Pues sería mejor que le preguntáramos al vampiro Briñón, ¿no? Pues, no le pregunten nada al vampiro Briñón, ¿eh? Puede ser que es un secreto de él y cambie la abuela. Es un secreto que ahora estoy develando ante usted. Es el vestido que le había comprado a Perfecta para que usara el día de nuestro matrimonio. Es un vestido muy aramoso. Digno de admirarse. Es digno de admirarse. Se conserva como nuevo. Fíjese, no tiene manchas ni bolillas. Está prácticamente nuevo. Es un hotel afinísimo. Y suave. Debió costarle una fortuna. Me costó las lágrimas cuando ella me lo devolvió. Y me dijo que no podía casarse conmigo porque estaba comprometida con José Esteban Blanco. Me dieron ganas de quemarlo. Lo intenté varias veces, pero no pude. Ahora me alegra de no haberlo hecho. Porque así se lo puedo obsequiar a usted para que lo use el día de su matrimonio con Sebastián. No, 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 esa no está bien, señor, doña. ¿Cómo que no está bien? Claro que está bien. Solo hay que hacerle algunos pequeños arreglos y usted es una maravillosa costurera. Pero, no, yo no podría ni siquiera tocarlo, sabiendo que lo compro para ella, para doña Perfecta. Yo se lo agradezco muchísimo, señor. Pero no puedo. No puedo. ¡Alicia! ¡Alicia! Insiste, señor Briñón. Insisto, insisto. Porque solo usted y yo sabemos lo que significó el fracaso sentimental de Perfecta. Ese es el primer recuerdo. Y yo quiero que ese recuerdo usted lo transforme en algo bueno y positivo. Para mí es muy importante que lo acepte, Anicia, porque yo lo compré con una gran ilusión. Y con un gran desencanto lo oculté durante muchos años. Quisiera complacerlo. Pero aunque pudiera usarlo, me parece un vestido demasiado ostentoso para mí. Sebastián y yo hemos planeado una boda sencilla, sin mucho alarde. Bueno, yo ni siquiera pienso vestirme de blanco. Una viuda, con dos hijos, debe de usar un vestido más discreto. De otro color. Debe ser claro. Como la vida que les espera. O sea, no va para un funeral, sino para un matrimonio, Anicia. No me desaire, por favor. No me desaire. Es muy importante que lo acepte. Bien. Mire, yo quiero ver en usted la imagen que nunca pude observar de Perfecta. Quiero verla transparente, pura. Como la que nunca pude contemplar. Si eso le parece una aberración, dígamelo. Yo entonces me lo llevo, lo quemo en el patio y así acabo de una vez por todas con estos recuerdos que me frustran. Mañana. Hay misterios aún por descubrir. No, Sebastián, no. Espera, no salgas. El hombre regresó, José Sebastián. Solo una desgracia terrible podría marchitar antes del matrimonio. ¡Deténgase! Y la venganza. Por fin mostrará la cara. La Viuda de Blanco. Mañana a las 7.6 centro por Telemundo.